Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les amanece? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es, una servidora de febles a partir de este momento. Siempre les digo que me siento honrada de la atención que ustedes prestan a este programa. A través de Tele Radio América, 45 o 12, dependiendo de su señal de cable, y por supuesto, a los que están en cualquier parte del mundo, y que nos ven a través de nuestras redes sociales, ahí el canal. Gracias a toda esa gente que hace que todos los días crezca este contenido, que lo comparte, sobre todo la gente de Peravia, que en las últimas horas, la gente de Banimia ha escrito mucho, la gente de Peravia, por la investigación que hicimos sobre las pruebas en esa localidad, las pruebas PCR del Ministerio de Salud Pública, que han sido desviadas en una buena proporción. Gracias a ustedes, recuerden suscribirse y compartir ese contenido, es la manera de apoyar esta manera de hacer periodismo, que por un momento determinado quedó casi en la orilla, como decía un señor en San Pedro de Macorís. En la orilla. Aquí estamos, agradezco a todos, incluyendo a la gente que ha sido las empresas que han patrocinado este programa desde el principio. Hoy tenemos muchos temas. Con respecto a las pruebas PCR de la provincia de Peravia, que como ustedes saben, es la herramienta que está utilizando el Ministerio de Salud Pública para determinar cómo marcha el COVID. Bueno, pues, una buena parte o una parte de esas pruebas han sido desviadas a favor de viajeros. Las normas, las directrices le llaman, de hecho así se llama, directrices para el uso de pruebas PCR del Ministerio de Salud Pública, establece claramente que los viajeros no pueden, no pueden ser beneficiarios de estas pruebas. Eso se ha producido y yo no tengo absolutamente ninguna duda. En todo caso, hay una investigación del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el PESCA, que por decir más tiene muchísimo oficio. O sea, habría que tener muy poco oficio para usted dedicarse a investigar una cosa que no tenga méritos. El hecho de que el PESCA esté ahí, de que haya hecho una verificación, una inspección, de que haya hecho una segunda inspección y de que esté debidamente investigando, eso ya ustedes pueden saber si tiene méritos. Hoy hemos accedido, hubo una rueda de prensa por parte del director suspendido de la Provincial de Salud de la provincia de Peravia y yo quiero compartir también lo que él dice, la mirada que él tiene. De hecho, el locutor que presentó hacía referencia a que la periodista Edith Febles en Santo Domingo había hablado de este tema. También he visto que hay algunas personas que han tenido dificultades con las pruebas normales y han referido el reportaje que hice y también creo que es un punto que debo aclarar un poco hasta donde yo puedo entender. Pero antes de entrar en este asunto, quisiera referirme brevemente al tema del Aeropuerto Internacional de las Américas. Anoche, la vicepresidenta de la República escribió tres tuits donde señalaba que se trató prácticamente de un sabotaje, de un acto de vandalismo, la interrupción de la energía eléctrica en buena parte del aeropuerto que obligó a que varios vuelos internacionales que llegaban al país fueran desviados. Ahí estamos mirando el primero. Dice, la investigación realizada por el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y la Aviación Civil, CESAT, confirmó que es un acto vandálico lo que provocó la salida del servicio de luces de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de las Américas. Seguimos con el siguiente para que ustedes puedan ver. La investigación, los delincuentes, aquí tengo un lienzo, déjenme ahí señores, los delincuentes, quédense en los delincuentes y no se muevan más. Los delincuentes penetraron hasta el perímetro restringido, cortaron los cables que alimentan las luces de la pista, dejándolos tirados en el área. Las autoridades continuarán la investigación para establecer el móvil del acto vandálico. Seguimos con el tercero. Gracias a la oportuna acción de la autoridad, civiles y militares, las operaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas han sido restablecidas, mientras que las investigaciones seguirán en curso de forma pertinente. Ok. Pocas horas después se restableció el servicio energético y, por supuesto, los aviones pudieron comenzar a llegar. Me hablan de que se restablecieron mediante, a Herodón decía, luces o energía de emergencia, pero no hay emergencia si hay varias horas, varias horas de por medio, porque emergencia es emergencia. La emergencia es una emergencia, es inmediato y duró varias horas. Pero bueno, vamos a ver lo que está publicando algunos medios de comunicación, han sido las declaraciones hoy del órgano aludido por la vicepresidenta de la República, el sexto. El listín diario dice lo siguiente, el CESAT, podemos verlo, que es el cuerpo, el CESAT, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria, dice, apagón en la pista del Aeropuerto Internacional de las Américas se debió a un incendio en los cables eléctricos. Y seguimos con el cuerpo de la información, bájenle un poco más ahí, y dice lo siguiente, si lo ponen versión de imprimir se le va. La versión que dan ellos no coincide con la versión que dio la vicepresidenta de la República. Si la vicepresidenta de la República habló de un sabotaje, de unas personas que penetraron, dichos por ellos mismos, ahora en este caso todo pasa a ser un accidente. El Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria es quien ha realizado esta afirmación. Dice básicamente, de seguridad aeroportuaria y aviación civil, dice básicamente que el motivo del corte de luz fue debido a un incendio en los cables eléctricos que alimentan el sistema de iluminación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de las Américas José Francisco Peña Gómez. El CESAT indicó que la situación provocó a la noche del domingo el cierre de las operaciones de vuelos y con ellas retrasos en el aterrizaje y salida de varios vuelos comerciales que procedían de Europa, Estados Unidos, San Juan, Puerto Rico, así como otros destinos. El hecho fue detectado alrededor de las 7, 10 minutos de la noche de este domingo luego de que el sistema de luces que ilumina la pista de aterrizaje del aeropuerto presentó un fallo en su incendio, la irregularidad creó el cierre de más de una hora de las operaciones de vuelos. El organismo responsable de la seguridad de los aeropuertos explicó que las operaciones se normalizaron luego de la colocación de luces de emergencia autorizadas por el Instituto Dominicano de Aviación Civil. La agencia señaló que el incendio en el sistema de cables que alimentan las luces de la pista de aterrizaje del aeropuerto provocó daños que dispararon el sistema y con la misma un apagón de luces. Usted está escuchando, provocó daños que dañaron el sistema y con la misma un apagón de luces. Aérodon de su lado explicó que la varilla provocó el desvío de unos 5 vuelos entrantes así como retraso y cancelación de vuelos salientes. La empresa concesionaria reanudó las operaciones. Bueno, estamos frente a un problema porque hay una divergencia. Ahora, ¿con cuál versión uno se queda? La vicepresidenta de la República dijo que se trató de un sabotaje y ella no se lo inventó. Esa información ella la recibió. De hecho, ella dice que es este mismo órgano. Entonces, ¿quién adelantó esa información? ¿Cómo se dio la noticia? Yo debo decir que están circulando redes sociales en las imágenes de lo que parece ser una cabina de cables. Yo no la voy a compartir porque no he podido confirmar esa información donde se ven cables cortados. Entonces, muchos medios digitales, sobre todo, están empezando a compartir esa imagen. Para cubrir de confianza un tema tan delicado, porque ese es un tema delicado. Es un tema donde ya algunos medios de comunicación están calculando que, de ser cierto, el sabotaje puede implicar para las personas que lo cometieron hasta 40 años de prisión. Es decir, estamos hablando de un acto de terrorista, estamos hablando de un caso de seguridad nacional. Poner en juego la vida de las personas y poner en riesgo la seguridad aeroportuaria es una cosa vital. De hecho, en casi todos los países, cuando empieza una guerra o hay algún problema, lo primero que se restringe es el tema aeroportuario. Se busca, te cierro por aire, te cierro por mar. Entonces, esa es una cuestión básica de seguridad. A mí me parece muy serio la divergencia que hay ahí, porque si la vicepresidenta escribió eso, es que alguien se lo dijo. De hecho, algunos periodistas publicaron que tenían por fuentes vinculadas a esta investigación el tema de que eso no fue casual, de que no fue un accidente. ¿Quién informó posteriormente a la vicepresidenta que había sido un accidente? ¿Cómo ahora están diciendo que había sido un sabotaje? ¿Cómo ahora nos dicen que es un accidente? La verdad que es pronto para nosotros tener una idea de lo que ocurre ahí, pero no es normal ni se ve bien. De hecho, esta siendo una agencia del gobierno, debería existir un único mecanismo de información para que no se confunda uno. Hay como tres o cuatro versiones. Pasó como el administrador de este, que un periódico decía que fue que lo votaron, que otro periódico dice que fue que le pidieron que se renunciara, que otro periódico decía que aclararon que ni una cosa ni la otra, sino que lo habían suspendido. Entonces era, si renunció, si fue que le obligaron a renunciar, si fue que lo suspendieron, si fue que lo votaron. Y usted lee cuatro versiones tranquilamente, cuatro versiones. Pero, a fin de cuentas, eso pasa en el ejercicio periodístico. Yo recuerdo un profesor mexicano que ponía un ejemplo con un banco y dice, tres ladrones entran a un banco y no se llevan nada. Y presentó el titular de un periódico mexicano de ese día. Tres ladrones entran a un banco y le quitan todo lo que tiene a los que estaban de visita en el banco. Dice otro, tres ladrones entran a un banco y se roban millones de pesos. Y después, cuatro ladrones entran y se llevan el banco. Entonces tenía todo. Y eso había salido así. Entonces uno ve titulares diferentes, divergentes, que no tienen nada que ver. Pero en este caso, yo supongo que la vicepresidenta de la República le darán esta información y procederá a verificar cuál de las dos es cierta, porque hasta este momento no podemos decirle cuál de las dos cosas es. Evidentemente, uno dice, bueno, bueno, lo dijo la vicepresidenta de la República, no vaya a decir una tontería, recibió una información. Pero el mismo órgano que le da la información, según su cuenta de Twitter, es el mismo que al otro día firma una cosa totalmente distinta. Yo quisiera, pasando a otro tema, decirle que esta mañana amanecía con la buena noticia del rescate de las 32 personas que quedaron varadas en el teleférico de Puerto Plata. Y tenemos unas imágenes, señor director, de ese momento, las personas, bueno, anoche, que fue el momento más claro, donde se veían las cabinas, cómo descendían. Han sido personas especializadas en seguridad aérea los que intervinieron para hacer posible el rescate de estas personas. Ahí tienen ustedes. En este tipo de cabinas son dos, básicamente. Yo vi que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, los felicitaba por el trabajo que hicieron. Anoche trajeron básicamente a los niños, a los más jóvenes, y habían, según lo que nos dijo esta mañana el ministro de Salud Pública, que se marchó hasta Puerto Plata anoche, habían dos personas de unos 85 años. O sea, esas personas tuvieron que recibir algún tipo de asistencia. Entonces, Paliza, que puso misión cumplida, está saludando a los, interesante, a los que participaron en la jornada de rescate. Y él dice, básicamente, que ha sido un trabajo, y yo quiero rescatar. Bueno, el pasajero número 15 del señor Manuel Mercado. Paliza fue contando en su cuenta cómo fue. Ahí dice, dos valientes dedicados al rescate del CEMEX, o el CESMET, lograron descender a 11 pasajeros. Un aplauso para Amaro García y Michael Añasco. Déjame buscar la entidad, para decirles, es una entidad poco conocida, que la que participó en la jornada, yo se la voy a decir, Odita, pero es seguridad del Metro de Santo Domingo. Del Metro de Santo Domingo. Ellos, esos dos jóvenes, fueron básicamente los que tuvieron el protagonismo. Por ahí participó mucha gente, la defensa civil, el COE, las... Hay una misión en Puerto Plata, tiene su propio cuerpo de rescate, que creo se llama Misión Ámbar o algo así, que también participaron. La gente pasó un gran susto, la mayoría eran de Puerto Plata, se quedaron varados ahí toda la noche, pero le llevaron agua, algunos de ellos llevaban comida, tenían comunicación vía celular, así que, con todo y el susto, vi caras muy asustadas, su vida no estuvieron realmente en riesgo, porque lo que dicen es que a la altura en la que ellos quedaron, las cabinas no estaban en riesgo, lo que sí era que estaba detenida la movilidad de esas cabinas. Habría que ver ahora, si se trata de un tema de mantenimiento, como dice Italia, que pasó con lo suyo, que ayer hubo una tragedia, donde murieron 14, esta es una... el teleférico de Puerto Plata fue inaugurado en el año 1975. Fíjense qué cosa, yo siempre he soñado con subirme ahí, nunca fui, nunca he ido, y ahora quizás me pongo mucho más difícil, pero siempre pensaba, debe ser chulo recorrer toda la loma, Isabel de Torres, y ver desde las alturas, y uno piensa eso. Entonces, bueno, vamos, ojalá y eso se aclare pronto, porque a fin de cuentas, todos los accidentes existen, todos los días hay accidentes de tránsito y usted no deja de usar los carros, y hay accidentes de aviones y usted no deja de usarlos. Lo que tiene que asegurarse es que eso técnicamente funcione. Cuando regresemos de la pausa que tengo en este momento, voy con el tema de la provincia de Peravia. Hay una rueda de prensa que ha dado el director de esa provincia, de la Dirección Provincial de Salud, él se encuentra suspendido junto a otros funcionarios, los que tenían roles de mando, y eso parece muy normal, ¿verdad? Es normal, es lógico, porque si los que mandan no se daban cuenta y hoy no se puede entrar aquí, imagínense ustedes. Así que regreso de una vez. ¡Gracias!